Seguimos en Mar del Plata, vamos a saludar a Alejandra Rubiares, es integrante de uno de los foros vecinales que se dan allí en Mar del Plata y que desde hace bastante tiempo tenemos entendido que vienen, bueno, pidiendo y presentando algunas propuestas para mejorar la seguridad en el distrito, precisamente. Alejandra, muy amable por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, ustedes vienen haciendo propuestas, vienen acercándose a las autoridades para ir demostrando que la situación de inseguridad que se vive en Mar del Plata ya está en un límite, ¿no? Mirá, en realidad nosotros, yo soy integrante de la Comisión de Monitoreo de Convenios del Foro Municipal de Seguridad. Nosotros venimos trabajando con el tema de la prevención del delito desde hace más de 10 años, pero lo que nos preocupa muchísimo es que desde el 2007 hasta esta parte en Mar del Plata y conforme a estadísticas oficiales, el delito aumentó el 70% y faltan las estadísticas... ¿El 70% en cuánto tiempo, Alejandra? Del 2007 a esta parte. Y no tenemos las estadísticas 2015 ni las del 2014. Supongo que cuando salgan las del 2015 vamos a estar en un aumento del delito del 100%. Es un tema complejísimo. No vas a callar con una propuesta, una mampara para un taxi. No, acá es mucho más complejo. O sea, tenés desde un poder judicial que tenés fiscales que te archivan sistemáticamente las causas que les entran a los juzgados y eso no tenemos injerencia a los foros. Pero es un reclamo porque en definitiva el fiscal es el que nos tiene que representar. Después es horroroso el sistema, el entendimiento que están haciendo los derechos humanos que los jueces, los garantistas, los defensores públicos y demás cambiaron el bien jurídico protegido que debe ser el ciudadano de bien. Acá nadie habla por nosotros. O sea, acá todos los días un ciudadano es torturado, golpeado, asesinado. Nadie parece importarle. Alejandra, se ha conocido en las últimas horas que un concejal, entiendo que es del Frente Renovador, propone destinar una parte del hospital zonal para que se construya una suerte de cárcel. Le quería preguntar en principio cuál es su opinión sobre eso. Mirá, yo, esto si me preguntás filosóficamente estoy de acuerdo ahora como prioridades y no darle atención a las personas que están esperando en una camisa durante 48 horas para tener una cama. Ahora la situación con los reos que van a atenderse a diga es complejísima. Tendrían que hacer una unidad dentro de la cárcel de Batán, o sea, un mini hospital dentro de Batán. Entonces, acá no podemos decir una solución. Acá está todo funcionando mal. Vos los escuchás al intendente, al jefe de policía, al fiscal general, y todos se aplauden entre ellos. Le agradezco al fiscal, le agradezco al jefe de policía. Quiero soluciones, pero en definitiva, acá estamos haciendo, repitiendo las mismas maniobras, los mismos discursos desde el 2007. Bueno, pero déjeme decirle, Alejandra, no, le quería decir que me parece que la verdad es que no se vio en esta última semana particularmente, la verdad es que lo que no se vieron fueron aplausos, al contrario. Me parece que fueron bastante tensas las reuniones de, sobre todo, el jefe de la policía con distintos actores de la vida de Mar del Plata. El intendente Pulti, nosotros hemos contado que hasta viajó desde Mar del Plata de Seiza para entrevistarse personalmente con el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires. Me parece que ya hay una situación donde ni siquiera existe la formalidad entre los funcionarios. En realidad el intendente Pulti poco puede decir porque desde el año 2009 viene firmando convenios sistemáticamente e incumpliéndolos. Nosotros tenemos iniciadas dos acciones penales por incumplimiento de los convenios. Uno es un convenio del año 2009 donde al Mar del Plata se le asignan 28 millones de pesos para obtener el plan de seguridad que hoy tiene el Tigre San Isidro, que bajaron el delito. El intendente destinó los fondos a otras cosas. Hoy deberíamos tener desde el año 2009 360 cámaras funcionando, hubo 120 cámaras y ahora con una licitación fabulosa de 111 millones dice que va a poner mil cámaras más. Es mentira, no son mil cámaras sino que son 360 puntos a controlar, de los cuales nos viene anunciando desde hace un año y medio y en la práctica tenemos una sala de monitoreo alquilada y mudada por tercera vez que no tiene ni siquiera las 360 cámaras. Alejandra, te quería preguntar si estos pedidos que vos estás haciendo ahora o por ahí lo que pueden ser algunas soluciones y medidas que se van a tomar o que se vienen tomando de sumar más cámaras, más policías, es básicamente la posición mayoritaria de los vecinos o ustedes ven una complejidad en lo que es la situación de Mar del Plata que haya motivado este aumento de la delincuencia. Yo te lo pregunto porque desde afuera veo que una parte puede ser la cuestión de los policías pero que hay otra parte que por ahí es un poco como más difícil de desentrañar y por ahí de solucionar. ¿Esto lo ven los vecinos también o están nada más asustados? No, no. Empezamos... O sea, la solución no son más policías. Acá vos tenés todo un sistema en crisis porque te falla desde la educación de jardín de infantes, primaria, secundaria, donde tenés los chicos que no te cumplen las reglas ni respetan al docente ni se respetan entre ellos y llegás a la delincuencia a convertirse en futuros delincuentes. Nadie los contiene. Tenés las adicciones que proliferan sin control porque los centros de adicciones no andan. Entonces vos vas sumando un montón de cosas. En Mar del Plata, el otro día un juez federal que fue asaltado en la casa dijo que hay 50.000 delincuentes liberados. A mí me horrorizó diciendo, no, no puede ser. Pero vos mirás, en el año 2013 se iniciaron 32.677 causas investigaciones penales en Mar del Plata. Hay 1.400 plazas carcelarias. O sea, quizás solo ahí tenés 31.000 delincuentes que quedaron impunes. Entiendo. ¿Me entendés? Y tenés en la calle. Está claro. Queríamos conocer la visión que tenían ustedes desde el foro de seguridad. Estamos siguiendo con atención lo que ocurre en Mar del Plata y es un tema que por supuesto vamos a seguir. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias.